A Pasto fueron trasladados los 14 heridos que dejó un grave accidente de un bus intermunicipal en Nariño que cubría la ruta Tumaco, Cali. Las autoridades confirmaron que 20 personas perdieron la vida en el siniestro vial. Estamos en vivo desde Pasto con Sebastián Villada y Tumaco con Cindy Rodríguez, pero empezamos en Pasto. Sebastián, ¿cuál es el estado de salud de los heridos? ¿Qué dicen las autoridades? Hola, buenas noches. Pues la situación de las personas heridas es bastante crítica. Varios familiares han llegado hasta las afueras del hospital departamental en Pasto en búsqueda de alguna respuesta frente al estado de salud de sus familias que hasta el momento no se les ha sido entregada por parte de la entidad de salud. Hace pocos minutos se confirmó por parte de las autoridades que una de las personas fue dada de alta. O sea, 13 más continúan en un estado de salud bastante delicado, sin embargo, pues en un pronóstico reservado. Aquí está la información. En el hospital departamental, la clínica Traumédical y el centro médico Valle de Atriz permanecen 13 de los heridos que dejó el accidente en la vía Panamericana. Hasta habían llegado familiares de los pasajeros buscando información de su estado de salud. De esas 14 personas, una persona ya fue dada de alta, las otras 13 están siendo atendidas en varias entidades de salud del municipio de Pasto. De ellos tenemos dos menores de edad. Mi sobrina cayó ahí, está en el infantil, mi primo está operado. Entonces, eso mire, que si se fueran muertos ellos, éramos cuatro de una sola familia. Según el más reciente parte médico, 13 de los heridos permanecen con pronóstico reservado. En el hospital departamental fue ubicado un punto de información para que las familias puedan acceder a los datos y centros médicos a donde fueron remitidos sus seres queridos. La información oficial hasta ahora, la lista de fallecidos, no es entrega por parte de policía judicial porque están en el proceso de generar estos resultados. En el siniestro, 20 personas fallecieron, de las cuales 11 ya fueron identificadas, 8 cuerpos permanecen aún sin identificar. Frente a las 20 personas fallecidas, ya policía judicial está en el protocolo de hacer la identificación de las mismas, dada la magnitud del evento, para que se pueda tener una identificación lo más rápido posible y que Medicina Legal también tenga la contingencia necesaria y podamos hacer la entrega de los cadáveres a los familiares. Los cuerpos de las víctimas mortales permanecen en Medicina Legal de Pasto. A esta hora las autoridades investigan cuáles fueron las causas que llevaron a este terrible desenlace. El día de mañana continuarán las investigaciones para continuar con la investigación y también con la determinación de la identificación de las personas que aún no han logrado ser identificadas. Hacia las 3 de la mañana, habitantes del sector Lensillada, zona rural de Chachagüí Nariño, llegaron hasta la carretera para auxiliar a los heridos que pedían ayuda. Minutos después, miembros de la policía y la defensa civil también llegaron para apoyar el rescate de los lesionados. De un vehículo adscrito a la empresa de Transcipiales, el cual se volcó aproximadamente en el kilómetro 49 entre la vía de Chachagüí que conduce a Popayán. Siete personas hasta el momento que resultaron ilesas y que las sacamos con vida. Tras el siniestro, familiares de los pasajeros pedían información en la carretera, desconocían el paradero de sus seres queridos. ¿Qué les han dicho las autoridades? Hasta el momento esperando el reporte, pues están sacando unos heridos, unos decesos que hay aquí en el bus, no nos han informado nada todavía. Catorce lesionados fueron trasladados a hospitales de Pasto. Desafortunadamente tenemos un balance de 20 personas fallecidas, 14 más llevadas a centros asistenciales. Según las autoridades, al parecer una falla mecánica habría causado el accidente. La hipótesis está en investigación, al parecer sufrió una falla mecánica, pero eso ya es materia de investigación. Cerca de 12 horas permaneció cerrada la vía panamericana. Hacia las 4 de la tarde fue reabierta la vía panamericana, que permaneció cerrada por alrededor de 11 horas debido a esta emergencia. Las autoridades aún permanecen en el sitio para controlar la movilidad. Desde Pasto, Sebastián Villada, Noticias Caracol. Sebastián, gracias. Y mientras tanto, en Tumaco, familiares y amigos de las víctimas del bus siniestrado esperan noticias actualizadas de las autoridades sobre sus seres queridos. Cindy Rodríguez, ¿qué pasa a esta hora en Tumaco? ¿Qué dicen las familias? Daniela, buenas noches. Pues mire, yo los saludo desde Transcipiales, que fue el punto donde empezó ese viaje que para los pasajeros era un viaje de rutina, pero ustedes ya saben, terminó convertido en ese terrible accidente. Y le quiero mostrar primero la taquilla de Transcipiales porque permanece cerrada. No se están vendiendo pasajes desde esta tarde. Pero también les quiero contar que hasta aquí llegaron los familiares de las personas que iban en el bus siniestrado, especialmente a esta pared, a buscar el nombre de sus familiares, de sus seres queridos, para tener alguna respuesta. Nuestro compañero Luis Eduardo Carlosama estuvo hablando con esas familias, escuchando sus dolorosas historias. Y este fue el informe que nos preparó. El trágico accidente de Luz de Transcipiales en Nariño enluta a varias familias en Tumaco. Entre las víctimas mortales hay algunas personas que viajaban a la ciudad de Cali buscando un mejor futuro económico. Otros iban a citas médicas y un seminarista a cumplir una misión de su comunidad religiosa. Muchos de los familiares de los pasajeros llegaron al terminal del municipio buscando noticias de sus seres queridos. Era mi suegro, se transportaba para la ciudad de Cali, iba para atención médica porque presentaba dificultades en la vista y es muy doloroso para los familiares. Para algunos el paso de las horas es más angustiante, sin tener información de sus familiares. Iba en el bus de anoche, pero no aparece en los listados, ni la gente de N.N. y sí aparece en el listado de los pasajeros. Iba en el puesto 24, con 18 años de edad, y al parecer no sabemos todavía el paradero de él. En la terminal de Tumaco, familiares esperan a las actualizaciones de las listas de fallecidos y heridos, pues muchas de las personas que viajaban en el bus no están en los manifiestos, hasta ahora publicados por las autoridades. Ella es Sandra Ruistara, pues. Ella es bajita, una chola negra y acuerpada, caderona. Ella vive en Cali, viajaba de aquí para Cali. Por favor, que nos den, nos den extensión de ella. Sí, por favor. Lina Marcel Prado salió de Tumaco por falta de empleo, dejando a sus tres hijos en manos de familiares. Nos han dicho que tenemos que viajar pasto a hacerle reconocimiento. No tenía trabajo, ella apenas tiene tres niños, son menores de edad. Una tiene ocho, once y la otra tiene como dos añitos. Por su parte, la empresa de transporte Transipiales no está despachando buses hasta nueva orden. Respuestas es lo que están buscando los familiares y por eso precisamente al punto del accidente se trasladó un equipo de peritos experimentados de la policía de tránsito para determinar con exactitud qué fue lo que causó ese trágico accidente. Recordemos que hasta ahora la hipótesis principal es un daño en el sistema de los frenos. Según las primeras hipótesis de las autoridades, una falla mecánica sería la principal causa del trágico accidente del bus de Transipiales en vías de Nariño, que hasta ahora ha cobrado la vida de 20 personas y deja otras 14 heridas. Las indagaciones preliminares, al parecer, pues tenemos allí una hipótesis donde posibles daños allí del vehículo en su sistema mecánico, exactamente en el sistema de frenos, es lo que tenemos hasta el momento, de ahí partimos. Hasta la zona del accidente llegaron peritos expertos de la policía de tránsito para analizar cada uno de los sistemas del carro para determinar si se trató de una falla del vehículo o una falla humana. Nosotros tenemos desplegado allí todas nuestras capacidades con los investigadores en accidentes de tránsito. Sin embargo, aún no se descarta que el accidente del bus de placas GIM088, modelo 2020, haya tenido que ver con las condiciones climáticas en la zona. Las condiciones según la dirección de tránsito de la vía, las lluvias, la situación del pavimento, pudieron ser las cauchales de este terrible accidente. Esto es un llamado para todos los transportadores, para toda la ciudadanía, para que tengamos precaución necesaria en las vías. Las autoridades indagan todo el historial del vehículo, de la empresa afiliada y del conductor para determinar responsabilidades en este accidente. Y además, hay que decir que durante todo el día hemos tratado de comunicarnos con la empresa Transcipiales, obtener alguna vocería, un comunicado para saber lo que piensa y lo que viene ahora partiendo de lo que sucedió durante la madrugada de hoy. No hemos podido comunicarnos con Transcipiales, esperamos que en las próximas horas se emita un comunicado. Esta es la información que reportamos por ahora desde Tumaco, Noticias Caracol, Cindy Rodríguez.